Johnqueros bienvenidos a mi canal aprende todo lo relacionado sobre tu camioneta clásica comenzamos bienvenidos a mi canal les voy a introducir mi camioneta Chevrolet 1987 estas camionetas salieron en eeuu de 1973 y su último año fue en 1987 que tiene de especial esta camioneta bueno lo que a mí me gusta mejor a ti no te gusta a mí me gusta mucho su diseño la estructura el interior porque mi papá que tenía una camioneta cuando yo estaba niño utilizó mucho estas para trabajar prácticamente era su vehículo de diario vehículo de diario llevaba cosas me llevaba a la escuela me llevaba a pescar salían las vacaciones en ella entonces en esos años se me quedó muy grabado yo quise ya cuando tenga grande tendré la oportunidad de comprarme una camioneta ahora que ya estoy grande ya puedo tener la oportunidad ya compré un juguete de acuerdo a mi edad que tiene de especial esta camioneta bueno yo busqué un proyecto 4x4 que tuviera motor de 8 que fuera lo más confiable incompleta posible esta camioneta la encontré en monterrey muy descuidada pero estaba muy completo el motor funcionaba bien frenos la transmisión lo utilizaba el cliente anterior utilizaba más en gas propano no tienen nada de malo de gas propano pero yo lo adecuado más para que funcionara a gasolina porque a gasolina bueno porque para mí es más fácil facturar y hacer lo deducible yo vi un anuncio en internet era del año 1987 porque escogí el año 1987 por recomendación de un restaurador en estados unidos me dijo mira si buscas una camioneta de estos años chevrolet vete por el año 87 que fue el último año en que salió con inyección electrónica fue el primer y único año que salió con una inyección electrónica el años anteriores era puro carburador tiene un motor 350 sanito prácticamente no le tuve que dar nada de mantenimiento la transmisión es la 700 r4 con cuatro velocidades y la cuarta velocidad es con overdrive el transfer es el np 208 los diferenciales originalmente tenía los del 10 adelante y atrás el diferencial de atrás lo le hice una mejora con un semiflotante del 14 los números es los 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 Gracias por ver el video.